Música 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 ¿Qué tal todos nuestros seguidores de Semanario Laguna? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en directo desde la cabecera municipal de Chapala Pues aquí en este domingo primero de agosto donde se encuentran diferentes personas reunidas en lo que es el malecón de la cabecera municipal donde se encuentran club de motociclistas, un concierto en la Fuente de los Pescadores y una expo artesanal en lo que es el malecón de Chapala Pues le platico que pese a que la recubilación de la Música se evite aglomeraciones en bares restaurantes que van a estar cerrados pero sobre todo los restaurantes que deben mantenerse el 50% de su capacidad pues en Chapala vemos que es un gran importante capacidad y también con bastante afluencia en el malecón en este primer fin de semana de estas nuevas restricciones por la tercera ola de COVID como se puede apreciar algunos de los restaurantes pues se encuentran con más del 50% de su de la de su capacidad este le recuerdo que de acuerdo a las indicaciones de la mesa de salud solo se podía tener una afluencia de 50% como máximo en lo que es restaurantes se ordenó también que se cerrara antros bares durante el mes de agosto restaurantes tenían permitido abrir pero con 50% de aforo y vemos pues en Chapala si están respetando el aforo mientras tanto otros se encuentran al tope de personas para lo en este momento pues estamos caminando aquí es enmarcados por el lago de Chapala en el lago de Chapala en este fin de semana de primero de agosto pues aquí estamos pasando por lo que es la zona una de las zonas restauranteras del municipio de Chapala y como le platico pues hay gente hay afluencia hay movimiento en este primer fin de semana que se evitaron las medidas de contención de hecho le platico que es lo que es un malecón se encuentra instalada una eco-venta sanal sin embargo en la eco-venta cruzana se están respetando pues las medidas lectoradas por las autoridades como el 1-20 que descubre boca y también se está desinfectando a la entrada de la eco-venta artesanal donde se están produciendo los vencedores bueno con esta transmisión tuvimos un poquito de problemas técnicos por pues transmisión pero ya estamos de regreso con usted en esta transmisión en directo por parte de Semanario Laguna les recuerdo que estamos transmitiendo desde la cabecera municipal de Chapala en el malecón de la población de la cabecera municipal en el municipio de Chapala y pues aquí vamos caminando y vemos que hay gente pues de todas partes vemos un malecón lleno al 100% y un malecón con mucha afluencia de personas si hay la mayoría de las personas portan su cubrebocas y se está tratando de cuidar en la medida de lo posible las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades ahí usted escucha a fondo la música la alegría que hay en los restaurantes y en lo que es el malecón al inicio de esta transmisión le mostramos unas imágenes de motociclistas que realizaron un festival aquí en la cabecera municipal y en la fuente de los pescadores se instaló un festival y pues ahí se reunieron diferentes motociclistas provenientes de distintas partes de la república de Guadalajara algunos clubs y soporados ahí está la ex-cuartesanal que estuvo este fin de semana en lo que es el malecón de Chapada pues ahí los motociclistas que le comentaba que se reunieron aquí en la cabecera municipal de Chapada de Chapada hay diferentes motociclistas de moto instaladas en lo que es la la zona del malecón de todo tipo de motocicletas hay mucho en esta tarde el primero de agosto en la cabecera municipal de Chapada hay mucha gente y también notamos ausencia de las autoridades de sanidad porque policías y demás pues se encuentran al cuidado de en esta zona hay policías está la patrulla sin embargo funcionarios de mercados municipales y obras públicas para que nos encuentran o al menos no los hemos no los hemos visto en este recorrido que estamos realizando por semana Pío Laguna y que fortalece con decisión fuerza y disciplina un poco con llegado el otro de todo el público pues ahí tiene usted estamos aquí en el mal de casa de la cabecera de Chapada de Chapada pues por nuestra tarde y por nuestra parte en esta tarde es todo muchas gracias y seguiremos informando también todo lo que concierne a la consulta popular que está realizando en toda la República Mexicana y no es la excepción aquí en Chapada y en el municipio de Jocotepec y en sus delegaciones así que continúe en estas transmisiones en directo de Semanario Laguna para que se mantengan todo el acontecido de la Ribera Norte del lago de Chapada del lago más grande de México reportó desde Chapada Jalisco domingo 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 muchas gracias seguimos con usted y cantamos y cantamos donde con que nos vemos en el